¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Reaccionando Hinchadas. En esta ocasión voy a estar reaccionando a la resistencia norte en el partido contra Junior por los cuartos de final. Así que vamos a empezar hacía rato que no reaccionaba a la resistencia. Vamos, están con todas las muchachas, eh. Bueno, por cierto, este video pertenece a la murga del indigente. Les voy a dejar el link en la descripción. Vamos, buen colorido, me gusta, eh. Ah, me habían pedido que haga un versus del DIM contra el Tigre de Argentina, ¿no? Son bandas amigas. Pobre Tigre, está con uno y no sé si con los dos pies en la B en las próximas temporadas. Están jugadísimos. Vamos con las palmas. No se vaya a caer, eh. Vamos, que tiene que explotar el tema. Vamos. Espectacular, eh. Que aliento de puta madre de la resistencia. Que gran banda, eh. Se vendrá la final de nacional contra el DIM. Sería una gran final para ver, eh. Sin despedir a Huila y a Tolima, creo que son los otros semifinalistas. Tres minutos de reposición. Tres minutos más le quedan a este encuentro. Oh, ahí ya afuera. No sé si era previa. O después del partido. A ver que se tocan los muchachos. Qué buena morga que tienen estos muchachos, eh. Qué buena morga. Estos sí que saben hacer fiestas, eh. O después del partido. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale, Satsu! ¡Coordinación que tienen! ¡Increíble! Pero del redolante una máquina Disculpe que ando enfermo Con esa trompeta viejo Ahí, ahí, está manejando el equipo Dale, Chet Uy, mirá, un gombo de Exploited Capo Bueno amigos, hasta acá el video de la resistencia norte contra el Junior Ya saben si os gustó Denle like, compartan, suscríbanse Que sería de mucha ayuda para que el canal siga creciendo Recuerden que en la descripción tiran el Instagram Vayan a seguirme Y los espero con un nuevo video Un saludo grande amigos